Ante la información entregada por la Secretaría de Salud de Santander sobre el aumento de casos de tuberculosis en Barranca Bermeja, enlace noticias consultó con la Secretaría Local de Salud sobre esta situación. El funcionario encargado, Fernando Cárdenas, confirmó el hecho. Son cifras que realmente llaman la atención para lo que se hace y se trabaja con el municipio. Tenemos que decir de la tuberculosis que es una enfermedad concomitante, digamos, con las condiciones sociales de la población. Generalmente, quien padece de esta enfermedad, pues tiene, digamos, que afinidad con situaciones sociales que son reducidas para el tema del manejo propio de la enfermedad. Cárdenas recordó a la población los cuidados que se deben tener en relación con esta enfermedad y del cómo se transmite la misma. Un paciente con fatiga, con pérdida de peso, que no tenga explicación, que tenga sudoraciones nocturnas, esa espectoración con tos que digo por más de 15 días, es un paciente que debe hacer, digamos, tenemos la solicitud de consulta médica, consulta general, para que se realicen unos exámenes de laboratorio consistentes en el análisis de unos esputos que se trabajan. Es una enfermedad, ya no es una enfermedad mortal. Según la Secretaría Local de Salud, en la cárcel de Barranca Bermeja no se registran casos de tuberculosis. Gracias.